¿Cómo estamos coincididos? Martín Arroyo, el presidente del PRO, la provincia. Nosotros desde Lenosa, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, estamos trabajando para desarrollar el plan director de obras de saneamiento para la ciudad, para solucionar el problema de saneamiento. Y esto lo estamos encarando junto con la Intendencia y el gobierno de la provincia a los efectos de generar la consultoría necesaria financiada por el BID para buscar una solución integral, no solo el problema de saneamiento, sino también el de los pluviales. En este momento los términos de referencia de esta consultoría están en el BID, esperamos su aprobación en el corto plazo y poder contratar la consultoría. Y a partir de ahí generar el plan de obras para llevar adelante, para solucionar los inconvenientes que usted mencionaba hace un rato. ¿Ha recorrido parte de la ciudad o...? No, es justamente lo que quiero hacer ahora. ¿Y si hay algún nivel de visto bueno de relación para alguna obra de contingencia? Básicamente, nosotros no hemos recibido hasta ahora ninguna solicitud para atender alguna obra de contingencia. Y lo que estamos encarando básicamente es encontrar la solución estructural para dar una salida definitiva a evitar estos problemas. La solución va a llevar un tiempo porque es necesario, por un lado, generar el plan director. La idea es poder tener el concurso en lo posible en septiembre, dependemos de la aprobación de las autoridades del BID. Después vendrán los meses que sean necesarios para generar el plan director y a partir de ahí arrancar con los proyectos y las licitaciones para hacer las obras. ¿Habrá con el gobernador? Sí, hablé con el gobernador. ¿Qué pasa con el acueducto? ¿Hay algún tipo de respuesta por parte de la acción? Sí, a ver, con la provincia venimos trabajando en el acueducto ya desde hace varios meses. Estamos ultimando detalles del proyecto y también con la idea de... ¿Visitarlo? Visitarlo, exactamente. ¿Cuándo sería este año? Sí, este año. Ajá, ajá. Las condiciones han cambiado totalmente lo que fue la licitación anterior. Quiero decir, ¿el financiamiento correría por cuenta de quién? El financiamiento va a ser un tema abierto donde puede correr con fondos de nación y también vamos a estar abiertos a recibir alguna opción de financiamiento por parte de los oferentes y en la medida en que sea conveniente puede ser que la decisión sea tomarla o no. En realidad básicamente lo que buscamos es reducir lo más posible los costos de financiamiento tomando aquellos financiamientos que nos ofrezcan las mejores condiciones.